¡Oh Gadget! Muy buena, por cierto, hay una opción dentro de Eidolon, dentro de dichas llanuras donde podemos pescar, así que lo primero es que debemos ir a Zetus, para poder entrar a Eidolon hay que entrar a Zetus, no es que llegamos allá, no, Zetus tiene una compuerta a través de la cual vamos a entrar. Para los que no están jugando Warframe todavía, Eidolon es una especie de mundo abierto, entre comillas, ya los escenarios no son cortos, son escenarios bastante amplios y hay una serie de misiones, para poder conseguir nuevos objetos y demás, pues todo lo que hagas en Eidolon te va a entregar puntos de reputación. Ok, para poder pescar necesitamos hacer algunas misiones con Consul, ya les voy a decir donde está ubicado Consul, es el último puntito amarillo que se ve casi cerca de donde están los puntos azules, igual aquí se los voy a estar señalando, entonces la idea es ir primero que todo, si ustedes son nuevos en Warframe deben llegar donde está Consul. Bueno chicos, les presento a Consul, entonces a X, y aquí donde dice la opción de reputación, Ostronita, te van a hablar acerca de los puntos que tienes de reputación, y para conseguir esos puntos, pues que es lo que tengo que hacer, nos vamos al apartado de contratos. Les recomiendo, las misiones van de las más fáciles a las más difíciles, captura al comandante Grineer, debilita el establecimiento Grineer, y aquí le dicen niveles de 10 al 30, luego del 20 al 40, y obviamente te dicen la información acerca de los mods y todos los bonus que te van a dar por cumplir la misión. Entonces, hagan misiones bastante fáciles, consigan reputación Ostronita, y después de haber tenido ya unos puntos de reputación, nos vamos a ir a un punto que está de primero, de las primeras tiendas que tenemos en Cetus, que es la tienda de la pesca, así que vamos allá. Bueno chicos, y ya llegamos donde la pescadora Highlook, y aquí pues vamos a tener varias cosas, todo lo de pesca se van a entender con ella, así que bueno, servicios de pesca ya les voy a explicar en un posterior video acerca de que se trata. Nos vamos a revisar artículos, necesitamos dos artículos, son primordiales para empezar en este nuevo mundo de la pesca, lo primero es un arpón, el primer arpón te cuesta 500 puntos de reputación, la verdad un gangazo para comenzar con esta nueva experiencia, a mi en lo personal me ha gustado, es muy sencillo y bastante bacano dedicarle un tiempito a la pesca dentro de Warframe. Y ahorita pues tenemos el segundo ítem que es importantísimo, es hacer el plano de tinte luminoso, entonces ahí se te van mil de reputación, así que con una, dos, tres misiones ya tienes unos muy buenos puntos de reputación Ostronita. Ok, ya teniendo estos dos planos, tanto el del arpón como el del plano luminoso, bueno, el arpón lo consigo, y el otro si es un plano, ah claro. Ya teniendo el plano debemos volver a nuestra nave, así que abandonamos Etus, le decimos que sí y regresamos a la nave. Bueno chicos, y estando en la nave, pues nos vamos a tener que ir a la forja, claro está, y vamos al taller de fundición, y pues entonces lo que vamos a hacer es buscar el nuevo plano que tenemos, que son los tintes luminosos, los cuales necesitan iradita y ferrita. La verdad, ítems muy fáciles de conseguir, que eso con algunas misiones son bastante sencillas. Más adelante pues les voy a explicar donde conseguir algunos, pero a estas alturas de la vida van a tener bastante. La más complicada es la iradita, pero la encontramos dentro de Eidolon, hay algunos que te regalan un solo ítem, y en Marte también consigues bastantes. Ya teniendo los tintes luminosos, entonces nos podemos ir nuevamente a Etus, entonces vamos a Etus. Bueno chicos, y estando en Etus, nos vamos a ir hasta la puerta principal, desde donde estaba Consu, debemos seguir derecho hasta que se encuentre en una puertica, la cual nos va a permitir llegar a las llanuras de Eidolon. Ahora, les recomiendo, no vayan a hacer ningún tipo de misión, sino que entren así nomás, ¿ok? Bueno, esa es la puerta a la que les estaba hablando, está ubicada exactamente acá, en todo el ala norte de Etus. Ya algunas veces se demora un poquito, dependiendo de la cantidad de jugadores que haya y todo, pero al final se va a abrir, así que no se me desesperen y no se preocupen. Ok chicos, ya estamos en las llanuras de Eidolon, que belleza por Dios. A mi me gusta, al menos por ahora, pesco en ese lago que está en esa parte, es uno de los lagos más grandes de las llanuras. Ya estando ahí, entonces vamos a procurar no buscar mucho enemigo, porque si alertamos a alguno de los enemigos, pues nos van a comenzar a perseguir, y pues va a ser complicado estar pescando y atacando y pescando y atacando. Pero bueno, ya después de llegar allá, les voy a explicar en qué consisten los dos ítems que acabaron de adquirir. Bueno chicos, llegando acá, ya llegamos aquí, este es uno de los puntos que más me gustan para pescar. Para poder ver el tinte luminoso, debemos equiparnos el arpón de pesca. Ya teniéndolo equipado, hundimos nuevamente cubo en PC y nos vamos al tinte luminoso. Lo activamos y vamos a comenzar a ver a todos los peces durante dos minutos. Como pueden ver ahí, los peces están alumbrando y simplemente vamos a lanzar el arpón. Entre más grande sea la sombra, por ende el pez es más grande, ¿no? Pero yo les recomiendo que al menos ahora que estamos comenzando a pescar, pues pesquen absolutamente todo, ya que son solamente dos minuticos, muchachos. Vean este pedazote de pescado. Y pez bocón. Al inicio, al menos con esto, me están apareciendo muchas anguilas y muchos pez bocones. La pesca es una forma muy buena de conseguir reputación ostronita. Así que, muchachos, si tienen poca también, les recomiendo que pesquen. ¡Olé! Van dos fails. Bueno, hay algunos tiros que sí, parce, no debería pasar eso, ¿no? Bueno, chicos, y estando nuevamente en Zetus, pues deben regresar donde está la pescadora Hilux. A la misma que le compraron el arpón y le compraron los tintes luminosos. ¿Para qué? Pues ya les voy a explicar. Bueno, perfecto, estamos donde la pescadora Hilux. Ahora, si yo me meto a servicios de pesca, me voy al apartado seleccionar pescado y escojo uno de los peces. Le digo uno, pues yo lo voy a seleccionar, los dos que tengo. Le damos a aceptar y ahora me dice proporcionar. Lo puedo cambiar por 70 puntos de reputación ostronita, o lo podemos cortar en carnada. Entonces, si le damos carnada, aquí te van a mostrar los ítems los cuales te da. Carne de pescado, escamas de pescado, electrocito shark y aceite de pescado. Cosas que, pues, podemos necesitar para fabricar algunas cosas o más adelante vamos a ver. Por ejemplo, yo necesito el aceite de pescado para uno de los ítems que tengo en la nave. Eso es lo que estamos recolectando. Así que, bueno. Le damos otra vez a seccionar pescado. Le decimos seleccionar todo, aceptar y me interesa cortar carnada porque necesitamos más aceite de pescado. Y aquí seleccionar todo y aceptar y cortar carnada porque eso es lo que necesitamos. Muy bien, chicos. Entonces, ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. El cómo conseguir aceite de pescado si alguno no lo ha encontrado. Y cómo es la guía de pesca dentro de World Frame, una guía básica de pesca. Así que, bueno, chicos. A medida que vamos subiendo en la reputación ostronita, pues, vamos a tener la oportunidad de conseguir mejores artículos. Por ejemplo, mejores arpones y hay otro tipo de cositas que tenemos por acá, ¿no? Pero, pues, eso con el tiempo se van a ir encontrando. Lo mismo acá, plano carnada. Las carnadas son muy buenas. Les recomiendo que después de tener esos puntos, consigan su plano de carnada salpimentada, la cual te va a ayudar a conseguir otro tipo de peces, ¿no? Esta carnada trae peces que no son activos durante el día. Entonces, miren, muchachos, que necesito aquí la vaina de Nistle. Es la única que me falta. Necesito buscar dónde conseguir más como esas para poder conseguir esta carnada que ya se posee. Vale, muchachos, hasta ahí el video de Warframe, guía básica de pesca. Espero que les haya gustado esta serie y, pues, cada que pueda y tenga nueva información de Warframe para principiantes, la voy a estar compartiendo con todos ustedes. Recuerden que les habló Maomix. Síganme en todas mis redes sociales, en Facebook y en Twitter. Me encuentran como Maomix Games. Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que Dios los bendiga y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!